Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Fútbol! ¡Fútbol! La orden del juez y el partido que ya comienza. Leipzig frente a Manchester. Paulsen. Le da del... ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido. ¡Increíble! Bernardo Silva. Gran pase a través de la defensa. Empuja al equipo con su juego. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí avanza con todo. Allí avanza con todo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Disparó al arco. Se fue muy arriba del arco. Meta el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Laporte la tira lejos de su campo. Balón largo por arriba. Pasó muy bien. La saca lejos. Bien lejos. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Rodri. La agarró genial. Aquí está. Por favor. También estarraron. Pusieron contra las cuoras al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades. Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Bernardo Silva. Vuelve a ganarla. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Rubén Díaz. Bernardo Silva. La saca fuerte hacia arriba. 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 Gracias por ver el video.